Bueno, estamos en consulta. Venga tú, no yo. Estamos en consulta con Televisión, Jesús, Cristian y Paki. ¿Qué tal? ¿Cómo están los tres? ¿Cómo estáis? Muchísimo mejor. Vamos a empezar por Paki. Paki, ¿cuánto tiempo llevas operada? Pues me operó el doctor Mosqueira, que yo le acabo de decir, el doctor Maravilla, porque es otra maravilla como persona y, por supuesto, como profesional. Y fue el día 26 de mayo. ¿26 de mayo? Después de tres años largos con Dolorsi. Cristian, ¿y tú cuánto tiempo haces? Tres semanas en 25 de mayo. ¿Y cómo estás? Muchísimo mejor. Cristian vino en coche antes, vino solo del tren. ¿De Huelva? De Huelva. ¿Tú vienes de Málaga? Yo vengo de Málaga. ¿Y Jesús, de dónde vienes? Yo vengo de Almería. ¿Y cuánto tiempo llevas operado? Desde el 6 de mayo. ¿Y cómo está la pregunta de Emilio? Muchísimo mejor. Después de 20 años sin poder andar. Madre mía. Bueno. Muy bien, estamos muy contentos con los tres. La idea del vídeo en tres fue ir a Sonia. Pero bueno, hacemos un vídeo para todos, que quita la gente y... Tengo que pasar consultas, Sonia. Bueno. Y gracias a Eva, a mi paciencia. Gracias. A ustedes. Gracias por confiar en mí. Gracias.